Hola soy Israel, en este vídeo vamos a crear un rig de personajes usando After Effects y vamos a hacerlo de dos maneras, una usando un script gratuito que es duik y un poco de expresiones en After Effects y la otra es usando scripts de paga que son principalmente joysticks and sliders y rubber hose, este es nuestro rig hecho con los scripts de paga y como pueden ver es bastante flexible para el movimiento nos da bastante control y acá también el movimiento es muy limpio no hay distorsiones raras en la articulación y lo que puede hacer este personaje es algo así por ejemplo entonces vamos a crear ambas versiones esta y la versión hecha con los scripts gratuitos y al finalizar este vídeo van a poder comparar y decidir si les conviene invertir un poco en estos dos scripts que son son muy buenos entonces empecemos viendo el archivo del personaje en illustrator entonces aquí tenemos nuestro personaje como ya saben está dividido en capas la capa de más arriba son unos marcadores que nos van a servir de indicación cuando estemos trabajando en After Effects y lo demás son todas las partes que vamos a animar he separado todo para que no hayan problemas y está todo nombrado cada capa con un nombre diferente voy a aprovechar acá y corregir una letra y ya está entonces grabamos el archivo y otra cosa importante que si han visto otro de mis tutoriales recordarán es que mi archivo es bastante grande si presiono shift o para entrar a la herramienta del artwork acá vemos que es 7680 a eso lo llegué a esa medida al multiplicar 1920 por 1080 que es este artboard por 4 eso es para tener mayor resolución a la hora de trabajar con los puppet pins porque si lo vamos a usar de todas maneras y ya está listo entonces grabamos el archivo y lo vamos a llevar a After Effects como composición entonces aquí presiono control y para importar mi personaje como composición en layer size y ok hago doble clic y acá tenemos el personaje y lo primero que vamos a hacer es dar una chequeada a los scripts que vamos a usar para empezar tenemos duik que pueden descargarlo es gratuito y acá viene con un instalador así que no hay problema bueno el que vamos a ver más adelante es rubberhose pueden encontrarlo aquí está a 45 dólares otro que vamos a usar es este de aquí el joysticks and sliders que está en esta página de scripts acá esta página les recomiendo que entren seguido porque siempre hay cosas nuevas o actualizaciones y otros que van a verme usando son este de aquí que se llama prism que es para cambiar los colores de las capas de manera más rápida pero no es necesario no es obligatorio es solo para mejorar el flujo de trabajo y este aquí que si es gratuito que es para bloquear varias capas al mismo tiempo y desbloquearlas también y este aquí que también es gratuito que es para recortar las precomposiciones al tamaño del contenido listo entonces ahora si pasamos a este archivo y vamos a empezar por lo que es el torso porque en ambos casos en la versión de conric con con script gratis y con script de paga el torso vamos a hacerlo usando duik entonces empezamos primero vamos a bloquear esta capa de los markers vamos a seleccionar todo y activar el icono para que no se píxelen rasterizado continua y solo se lo vamos a quitar a la capa del torso porque acabamos de usar papel pines entonces nos acercamos y con la herramienta del papel pin hacemos clic en cada uno de estos marcadores que puse acuérdense estamos en la capa del torso vamos a hacerlo en orden primero el cuello este que vamos a llamar cuello 2 más adelante este de aquí que va a ser el torso 1 y el torso 2 luego de eso vamos a necesitar estos puntos para bloquear nuestro torso vamos a ver más adelante eso y vamos a necesitar esto para ubicar los hombros listo entonces ahora venimos aquí al mesh en deform vamos a nombrar todo como mi duik está en español voy a poner todo esto en español para trabajar el mismo idioma si quieren cambiar el idioma de su duik está aquí en settings ponen inglés si les hagan así y lo tienen que cerrar y volver a abrir entonces continuamos aquí voy a poner cuello 1 el que sigue es cuello 2 este el que sigue ya es torso 1 torso 2 y tenemos los costados estamos a llamarlo el lado que ustedes ven a su izquierda yo le pongo a voy a ponerle simplemente el lado y bueno conoce que presionan enter para cambiar el nombre y presionan acá ponen de lado este es el hombro vamos a ponerle como plato porque es el nombre que usa duik y acá voy a poner lo mismo pero con la letra ve adelante este lado de aquí el lado derecho viene a ser el b seleccionado de forma y hago clic en huesos y ya tenemos todo esto de arriba listo ahora lo que vamos a hacer es coger el punto de la cara seleccionó acá el rostro o la cara y presionó x para ir a la capa y vamos a corregir este punto de anclaje para empezar vamos a llevarlo aquí para que coincida con el bond o el hueso que hicimos con duik y vamos a hacer y vamos a hacer que todo lo que corresponde a la cara que viene a ser desde el adorno hasta la nariz sonrisa y orejas que la cara sea child de la cara entonces si movemos la cara se mueve todo y también tenemos que juntar con lo de acá atrás el cabello atrás podemos hacer clic aquí y que sea child de cara ya está para ordenarnos podemos seleccionar todo lo que tiene que ver con cara y lo voy a pintar de un color también pueden hacer clic aquí y elegir el color y ahora vamos a usar duik para hacer el rick del torso vamos a seleccionar todo esto y presionando control hago clic en la cara y vengo auto rick vengo a columna y aquí vamos a elegir lo que es la cabeza bueno acá yo lo llamo cara en el cuello tenemos que fijarnos que está en orden desde el cuello 1 hasta el cuello 2 y para el torso igual torso 1 al torso 2 listo le doy ok y vamos a ver que ha creado duik tenemos esta capa que mueve todo pero si se dan cuenta tenemos unos pins que no dejan que se mueva todo entonces tenemos que ordenar eso los dos lados tienen que hacer child de este de aquí como esto controla todo voy a presionar enter y voy a ponerle control para no confundirnos ya entonces puedo venir aquí y ambos lados los hago child de control entonces ahora si mueve control se mueve todo eso ahora faltan los hombros ya esta capa que se llama shoulders vamos a ponerlo en español vamos a llamarlo hombros y estos dos homóplatos vamos a hacer los child de hombros entonces si muevo hombros ahora se mueven estos dos puntos y si muevo todo cuidado esta es otra capa si muevo control aquí ahora se mueve todo listo esta capa en realidad no la vamos a usar nunca así que lo voy a ocultar y lo voy a bloquear de frente y voy a activar el shy aquí para que se oculte después y que más tenemos tenemos la cara aquí podemos rotar aquí también podemos rotar si se dan cuenta cuando duik solamente pone este icono para rotación no nos va a dejar mover pero cuando pone las flechas y la rotación nos deja mover y rotar entonces en este caso también podemos solo mover listo voy a grabar mi archivo y ahora voy a hacer un pequeño cambio así que estén atentos voy a personalizar un poco lo que acaba de hacer duik porque me gusta a mí me gusta poder mover el cuello con este icono o sea con esta capa de control entonces para eso tenemos que hacer algunos cambios vamos a hacer que nuestra capa cara siga a la capa de control de cara el C es de control entonces que pasa ahora todavía no puedo moverme porque si presionó p aquí en cara veo que hay una expresión que tiene una ubicación bloqueada entonces voy a presionar shift f5 para tomar un screenshot y voy a borrar esta expresión y prácticamente no había diferencia pero si presiona f5 voy a ver esa pequeña diferencia entonces voy a corregirlo debería estar un poco más arriba entonces presionando control voy a mover esto un poco más arriba un poco más arriba aún y ya me pasé vamos a dejarlo bastante cerca y ya está listo y ahora qué pasa si muevo la cara controla la capa de cara pero ahora tenemos que hacer que esto lo siga entonces tenemos que hacer que nuestra capa que se llama cuello 1 siga a la cara entonces puedo hacer clic aquí en cara y ahora si yo muevo mi capa el control ya está si muevo esta capa ahora se mueve todo esta capa es el control hombros si esto gira la rotación sigue girando y ya está así me parece mucho más práctico así podemos hacer que nuestro personaje sea un poco más expresivo con todo el torso listo voy a grabar mi archivo y continuamos hasta esta parte del proceso va a ser igual para ambos casos la versión con scripts gratuitos y la versión con scripts pagados entonces voy a coger esto y voy a presionar control d y aquí voy a poner duik y aquí voy a poner los scripts que no son gratis así que voy a poner unos dólares entonces vamos a empezar con la versión gratuita que es la de duik vamos a hacer que los brazos sean articulados entonces voy a usar el papel pins para que parezcan fideos así que vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar ambos brazos y las manos presiono T presiono pongo acá 50 para ver la transparencia y vamos a elegir donde ponemos nuestros puntos entonces con el brazo ha seleccionado que es este tiene que quitarle aquí el rasterizado continuo a los brazos vamos a hacer clic primero aquí después vamos a hacer aquí justo al medio de la capa y después aquí voy a venir acá al mesh y vamos a nombrar todo adecuadamente aquí ya que todavía estamos en el auto rig podemos presionar clic en pierna o brazo delantero y nos va a salir los nombres que usa duik entonces vemos que usa mano antebrazo y brazo en este caso sería el codo entonces sería codo, mano y brazo vamos a ponerlo cancelar por ahora y vamos a ponerle este mano, codo y brazo pero van a ver dos, vamos a tener este brazo izquierdo y el derecho entonces acuérdense el que está a su izquierda yo le pongo a como prefijo y ya está entonces ahora lo voy a poner atrás para poder usar los huesos y tenemos nuestros tres huesos a continuación regreso al auto rig y puedo seleccionar mis capas más la mano que le corresponde a esta que es la mano y hago clic aquí y automáticamente ya ha reconocido todo por su nombre lo demás lo puedo dejar en blanco y pongo ok y listo tenemos nuestra articulación puedo seleccionar todo y regresarlo al 100% y ahora puedo hacer que mi mano que está aquí sea child de esta mano entonces cuando muevo esto cuidado con eso selecciono el control que está acá presioné x para que me lleve la capa cuando presiono esto ya controlo todo entonces es el mismo proceso para el otro brazo voy a los puppet pins puedo presionar x para que pueda ver la capa acá ya ni siquiera necesito transparencia es aquí al centro y aquí entro acá en deform este es b brazo este es b codo y este es b mano selecciono aquí en deform voy a los huesos selecciono mis tres huesos y la mano que le corresponde ah no en realidad basta con estos porque tengo que ir aquí ya está los pone en orden fíjense que esté en orden por si acaso y ok y ahora mi mano puede ser controlada por este aquí ve mano y si voy hasta arriba tengo mi articulación y la rotación controla la rotación de la mano listo que es lo que sigue es el rostro podemos hacer un control del movimiento del rostro usando unas expresiones entonces vamos a hacer eso voy a usar para hacer simplemente un control un control puedo venir acá y hacer clic y quiero un control que solo sea un marquito así y magenta está bien pequeño y crear listo voy a presionar enter y vamos a ponerle mirada y ahora vamos a hacerlo child de la cara y vamos a hacerlo con esto y presionando shift para que copie automáticamente su posición aquí el punto de anclaje estaba aquí entonces se fue para aquí presiono P y bueno ahora me tengo que asegurar que esté en 0 así que vamos a poner 00 que nos lleva por aquí eso lo vamos a arreglar un poco y vamos a presionar A para mover el punto de anclaje y vamos a ponerlo por aquí listo ahora vamos a usar esto para usarlo como control usando algunas expresiones entonces vamos a empezar por lo que es los ojos los ojos nos vemos aquí ojos abiertos vamos a presionar P y al clic en posición y vamos a poner vamos a dejar esto aquí vamos a ponerle más vamos a dejarlo aquí esto y vamos a presionar P para que esté activa la posición y ahora entramos aquí y este error se va a arreglar porque vamos a juntar esto y vamos a multiplicarlo por un factor si lo multiplico por uno el movimiento sería igual tanto el los ojos abiertos copiarían exactamente la posición de la mirada entonces tengo que multiplicarlo por un valor menor vamos a poner vamos a empezar con 0.5 vamos a ver vamos a ver qué pasa ya está funcionando vamos a dejarlo ahí voy a copiar esta expresión y voy a poner cejas presiona P al clic y ahora las cejas están un poco más más adelante que los ojos en un rostro tridimensional entonces las cejas se van a mover un poco más entre más cerca esté de la cámara digamos se mueven más y entre más lejos se mueven menos entonces vamos a poner este 6 y para que haya más diferencia voy a poner 4 aquí y vamos a ver cómo se ve está en cuenta se desfasa creo que es mucho entonces voy a dejarlo en 5 y vamos a seguir la boca acá está como sonrisa vamos a hacer que esté un poco más atrás entonces vamos a ponerle 4 vamos a ver cómo se ve ya esto tal vez voy a dejarlo 5.5 0.55 la nariz es lo que está más hacia adelante lo que resalta más y entonces vamos a ponerle 7 y ya está esto le podemos poner igual que los ojos a las mejillas presionó P al clic y ya está tenemos un control hagan cuidado ahí que la nariz tiene esto un relleno lo puse por si acaso pero se incomoda lo que podemos hacer simplemente es ponerlo detrás de la sonrisa y ya está listo ahora tenemos las orejas por ejemplo presionó P al clic y las orejas va a ser en sentido contrario entonces voy a poner menos y no se va a mover mucho tampoco porque están más atrás voy a ponerle 3 y ya está y ya está ahora tenemos el cabello el cabello se va a mover menos a 1 entonces bajo presionó P en ambos cabellos al clic y pego esto le voy a poner 2 y lo mismo para este y está en sentido contrario por eso está en negativo entonces si yo subo esto baja el cabello baja si yo bajo esto sube listo ahora tenemos acá el resto del cabello que está encima y en realidad el adorno lo vamos a hacer child de este pedazo de cabello entonces de cabello 2 y aquí presionó P al clic y le voy a poner 2 pero sin el negativo copio esto y lo pego aquí y así se dan cuenta el problema aquí es que esto se empieza a desfasar demasiado entonces al cabello tenemos que ponerle menos a 1 vamos a ponerle 1 por ejemplo este es un problema que no vamos a tener cuando usemos joysticks en sliders van a ver por qué y ya está tenemos lo suficiente como pueden ver hay un límite pero ya está entonces presionó para ir colapsando todo grabó mi archivo y vamos a ver lo que tenemos voy a limpiar un poco todo esto todas estas cosas no las necesito entonces las voy a bloquear las voy a ocultar y les voy a poner ya lo mismo para esto lo mismo para todo esto todo lo que son bonds en realidad nunca los tenemos que ver después de que los usamos así que activo el shy así que activo el shy y ya está voy a activar aquí el shy y ya tenemos menos capas ahora todo esto lo tenemos que ver aquí en la previsualización pero no aquí porque acá no vamos a animar nada de eso entonces lo bloqueo y activo el shy esta la puedo ocultar porque tampoco tenemos que verla y hago un clic cuidado y ya está solo tenemos estas capas esta podemos ponerle el shy centro por el control del centro y ya está tenemos nuestro personaje podemos mover las articulaciones si presionamos F3 podemos cambiar el sentido de la articulación podemos estirarlo pueden ver que se deforma por si acaso si no quieren que se estire indefinidamente pueden desactivar aquí el stretch y ya se queda ahí pero la gracia de tener un personaje como FIDEOS es que se estire y la rotación pueden moverla con R digo perdón con W hacen clic y la mueven y con R pueden verla aquí para moverla acuérdense acá tienen para poner keyframes de posición aquí tienen para poner de posición ah bien nos faltó algo vamos a corregirlo eso es fácil vengo aquí le quito el candado al brazo y esto tiene que ser child de homóplato y homóplato A y ahora la otra la otra es este brazo B tiene que ser de el homóplato B vamos a ver si movemos esto ya está voy a ponerlo en 0 0 y la rotación 0 esto también 0 0 rotación 0 y acá acuérdense también tienen esto podemos girar la cabeza podemos moverla y podemos mover esto con cierto límite listo entonces ya tiene un personaje les aconsejo que lo primero que hagan es creen keyframes en su primer frame pueden seleccionar todo alt shift P y tienen keyframes de posición alt shift R tienen keyframes de rotación entonces esto es como que su posición 0 y avanzan unos 20 frames y lo que quieran animar lo empiezan a animar desde aquí cosa que cualquier eventualidad ustedes tienen sus posiciones originales aquí entonces a partir de aquí ya empiezan a animar lo que deseen listo ahora vamos a ver la versión hecha con los scripts que no son gratuitos por lo pronto ya vieron un par de limitaciones usando expresiones y duik uno es esto tenemos un límite y es difícil controlar exactamente que hace cada parte todo es controlado por una sola cosa y la otra es cuando torcemos mucho esto ya se distorsiona o cuando lo estiramos demasiado se pierde calidad o sea de forma demasiado listo vamos a ver entonces que nos ofrecen los scripts de pago voy a presionar aquí control 0 y hago doble clic aquí entonces empezamos en esta composición con los dólares y hay que tener cuidado con algo aquí ya empecé a hacer mi rig y acá en esta capa cara se acuerdan la seleccionamos para hacer el rig de la columna si presiona dos veces e hay una expresión y ya es child de c cara entonces apenas hagamos una pre composición que necesito hacer se va a romper esta expresión se va a romper esta expresión entonces vamos a hacer lo siguiente voy a seleccionar esto y lo voy a cortar presionó intro para salir y voy a seleccionar todo lo que corresponde a la cara hasta las orejas y presionó control shift c y cara ok ya ahora voy a venir a mi a mi script que es crop precoms que es gratuito y hago un clic y lo ha cortado vamos a ver si lo ha hecho bien ya lo ha hecho un poco raro voy a presionar control z y posiblemente sea porque ya hemos estado manipulando esto entonces vamos a ir por lo seguro no lo voy a tocar y lo que voy a hacer es voy a presionar p voy a venir aquí y voy a corregir el punto de anclaje manualmente para regresar a donde estaba antes y ahora sí al clic a ver pegó la expresión que había copiado y hago que otra vez esto sea childe se cara y vamos a ver si todo funciona bien si puedo moverlo puedo rotarlo ya no hay problema ah bueno lo único es que nuestra composición de cara ocupa todo el espacio vamos a arreglar eso haciendo clic acá en el rectángulo y vamos a hacer una máscara si presionada si presionamos la repartadora podemos centrarla un poco mejor y ya está vamos a ver ya está solamente está ocupando ese espacio y va a estormar menos listo ahora vengo aquí y voy a hacer doble clic en cara para entrar y aquí vamos a usar joystick and sliders listo joystick and sliders nos pide crear cuatro keyframes cinco keyframes en realidad uno que es la posición neutral y los cuatro extremos arriba abajo izquierda derecha y tiene que ser en orden entonces vamos a hacerlo otra cosa que nos permite hacer joystick and sliders es usar capas de forma entonces yo quiero que este cabello quiero tener más control en este cabello entonces voy a convertirlo a capas de forma ambas capas create shape layers y voy a borrarlas listo lo pongo en su sitio y para todas las capas excepto las shape layers voy a crear keyframes de posición y para los shape layers voy a crear keyframes en el pad ahora voy a presionar dos veces U en el primero selecciono pad y tengo este rectángulo gigante que me estorba puedo seleccionarlo acuérdense selecciono pad acá podemos ubicarlo creo selecciono group 1 lo borro y ya está mejor más fácil entonces este es mi pad estoy bien entonces creo un keyframe aquí ah ya esto lo puedo borrar por si acaso porque se creó por ese rectángulo vacío no importa y lo mismo para este presiono dos veces U borro grupo 1 borro merge pad y creo un keyframe aquí presiono U para ver mis keyframes listo voy a avanzar un frame me puedo acercar con alt y el mouse selecciono todos mis keyframes y voy creando keyframes aquí ya son cinco esta es la posición neutral esta tiene que ser la posición mirando hacia la derecha entonces yo quiero que mi boca esté por aquí nariz por aquí y esto por aquí es más voy a hacer que las mejillas se salgan del rostro digamos y las cejas van a estar por aquí el cabello tengan cuidado no voy a animar la posición voy a animar el pad ¿qué significa esto? voy a seleccionar mi pad aquí y voy a mover esto vamos a ver puedo hacer tengan cuidado que se deseleccione y es este de aquí presiono control alt y tengo esta flecha y puedo moverlo si presiono control alt otra vez igual controlo este lado estoy con mi herramienta de flecha no más un clic aquí puedo mover esto si quieren sentirse más cómodos usando estas herramientas en el curso de crea un lettering que están creando que es gratuito también les ayuda bastante para controlar estas herramientas y continuamos ya quiero que esto quede así y el otro pad que es este quiero que se mueva hasta por aquí y más o menos algo así listo que deje despejado esta parte del rostro para ver un poco del ojo y ya está entonces tenemos esto tenemos esto quiero que esto se vaya para aquí y las orejas para aquí la boca más para aquí y ya está ahora paso al siguiente y quiero lo opuesto puedo presionar shift presionar shift f5 para tenerlo de referencia una vez que estoy acá entonces la boca la muevo para acá esto lo muevo cuido que mueven otro keyframe esto llévenlo para allá los ojos para allá y la ceja para acá las orejas para allá y ahora quiero que el cabello cuidado quiero que el cabello se muestre un poco más por aquí y este lado para acá no mucho en realidad a ver ya ahí está ahora el siguiente es para arriba tienen que seguir este orden no es opcional para que salga bien tiene que estar así las orejas bajan y aquí vamos a hacer que el cabello baje un poco no aquí tiene que subir un poco en realidad esta parte esta parte va a subir y esta parte va a bajar el listón aquí se va para allá aquí está aquí y acá vamos a bajar esto esto baja esto baja esto baja esto sube un poco y esto baja y esto también baja ya listo tenemos nuestras cinco vistas cuál es el siguiente paso hacemos clic aquí en create new joystick y nos dice tenemos que seleccionar nuestras capas que queremos que sean controladas entonces presiono control a para seleccionar todo y hago clic vamos a poner un nombre único es importante que no se repita el nombre en otro objeto de este archivo vamos a ponerle control rostro ah por si acaso y ya está ha creado expresiones en base a los keyframes que habíamos hecho y tenemos dos capas nuevas esta que es la que controla este marco que nos va a ayudar para ubicarnos y el otro que es este punto que como pueden ver controla el rostro y ahora vemos un par de cosas uno tenemos las mejillas que sobresalen y dos el cabello no se está moviendo ya vamos a hacer dos cosas primero vamos a ver cómo se arregla lo del cabello en el caso de los shape layers cuando animamos un pad no es tan automático hay que hacer un paso más supongamos que yo quiero animar mi rostro desde esta posición avanzó 10 frames a esta posición puedo hacer que esto esté un poquito con una curva presiono F9 para que tenga un poco de ease presiono N y ahora tengo mis keyframes el rostro se mueve y el cabello todavía no lo que tiene que hacer es seleccionar su control y hacer clic aquí en este icono del pen de la pluma y lo que hace Joystick and Sliders es crear los keyframes del movimiento en base a los keyframes que ustedes ya hicieron aquí entonces veamos esta ahora sí se mueve si tenemos pequeñas fallas como esta digamos o hay algo más que querramos corregir podemos hacerlo en cualquier momento solo seleccionamos nuestra capa y en realidad solamente hay que hacer clic aquí tenemos solo un control así que hago clic en esto en esta cadena que se separa y regresamos a tener nuestros keyframes de base entonces esa separación probablemente es por esto entonces podemos venir acá y tal vez corregirlo un poco así y ya está ah y sobre esto podemos hacer algo muy simple podemos venir aquí a la cara presionar control de para duplicar presionó borro mis keyframes la hago child de cara de original presionó enter y este le voy a poner alfa y voy a usarla como alfa para las mejillas entonces en mejillas vengo donde dice mod aquí donde dice non y pongo alfa mate entonces cuando sale de la cara se ocultan entonces usando este tipo de capas podemos hacer una transición muchísimo más compleja podemos hacer que esté de perfil totalmente o de perfil totalmente hacia el otro lado en realidad podemos hacer cosas más complejas pero estamos empezando por algo sencillo con algunos toques como que los pads y estos estos alfas pero ya más o menos quiero que vean de qué cosa es capaz este script entonces listo si ya arreglamos todo seleccionamos aquí otra vez y tengan cuidado de hacer clic en los templates es otra cosa hagan clic acá donde dice otra vez para volver a unirlos tienen que seleccionar las capas presionó control a en realidad quiero usar todo si dice algo que no quieren juntar simplemente no lo seleccionan y ponen clic y veamos listo ya se arregló ese pedacito que estaba mal ahora está bien ah no en realidad no se está moviendo tenemos que hacer clic acuérdense aquí y ahora ahí está ahora sí se ve mejor listo otra cosa que me estaba olvidando les conviene acá en la cara allá vamos a quitarle esto hay dos cosas más entonces todo es child de la cara ya entonces si nuestra cara mira hacia ese lado vamos a seleccionar esto y presionando shift y la flecha hacia la derecha voy a moverla como que 10 pixeles hacia la derecha si es por aquí presionó hacia la izquierda presionando shift aquí presionó hacia arriba y aquí presionó hacia abajo eso va a hacer que el movimiento se vea un poco mejor que se vea que mueve toda la cabeza no solamente la cara y ya está seleccionó todo vuelvo a unirlo y tenemos algo más voy a hacer clic en ojos y voy a hacer clic aquí esto nos permite simular un poco de desfase en el tiempo y acá la cantidad que le ponen es que tanto quieren que se desfase si está en 0% no va a haber desfase si le pongo 30 creo que ya es bastante sería como el principio de animación de follow through que es el primero llega la masa más importante y de ahí acompañan los detalles entonces vamos a hacer clic aquí para que esto se actualice y vemos y ya está voy a hacer, bueno presiono tab y clic afuera y ya está tenemos nuestra pequeña animación ahí para que vean que funciona en realidad son libres ustedes de animar totalmente todo vamos a hacer un poco más acá del toque de ahí voy a moverlo para acá y si creo que nuevos keyframes tengo que actualizar esto y ya está puedo hacer algo más aquí copio este lo pego por aquí pongo hold keyframe con alt shift alt control click actualizo esto ya está perfecto ya está perfecto ya está perfecto entonces si seleccionan su control si seleccionan su control acá dice mover el joystick a la composición parent que es en este caso es personaje rick scripts dólares y lo voy a pasar al parent entonces ahora ya no podemos controlar esto aquí sino que lo controlamos directamente desde aquí presiono X para que me lleve la capa son de estas dos las llevo hasta arriba se encuentra tiene exactamente todo lo que ya habíamos hecho entonces ahora todos los controles los tienen afuera pero lo que sí cualquier cambio que hagan tienen que venir acá y actualizar o si quieren corregir acá están todas las herramientas tienen que entrar acá y por último para terminar vamos a hacer lo que corresponde a los brazos que lo hacemos con rubber hose entonces lo que tenemos que hacer aquí es venir al script y en build hacemos clic en esta que es un new brazos los settings del tamaño en el que se crean estos controles en realidad voy a poner control Z están aquí así que puedo hacer un clic y pueden cambiar los colores y lo que quiero cambiar acá es el tamaño vamos a ponerle 200 ok y ahora sí creo uno nuevo ya está mejor y nos crea estas tres capas y están pintadas de amarillo el brazo el hombro y la muñeca entonces voy a hacer clic aquí en el hombro el shoulder y lo voy a llevar a donde debería estar y la muñeca ah no, me equivoqué esta es la muñeca la muñeca aquí y esto por aquí y listo bueno, lo que hay que hacer aquí es reconstruir esta figura como hacemos eso o sea la figura del brazo tenemos a contenidos a control point ah ya no, esta es la muñeca tenemos que ir acá, el brazo y acá, donde dice style tenemos rubber hose ese lo vamos a pintar del color de la piel que viene a ser este el brazo los dos brazos vamos a ponerle un poco de opacidad y vamos a subirlos y ya está entonces selecciono este rubber hose y ahora voy a aumentarle el tamaño voy a presionar control para que sea lentamente y ya está entonces en realidad esto está hecho de varias líneas ese estilo tienen que tenerlo en cuenta cuando usan rubber hose porque son usa shapes tenemos esta línea que hay más líneas control y y pueden ver son solamente líneas una encima de otra que crean este este diseño entonces lo mismo es aquí selecciono esto y presiono control D lo voy a pintar de verde vamos a ocultar esto para ver cómo se ve ya está y aquí tengo que agregar un trim pads para recortar esta manga digamos y ahora lo mismo duplico esto y el de abajo lo pinto de blanco ok y ajusto esto otra vez y ya está puedo borrar este que es el brazo A y si se dan cuenta acá el nombre está mal dice B brazo y este es el brazo A puedo seleccionar mis tres capas de rubber hose hago clic en manage y hago clic aquí donde dice rename hose group y acá nos permite decir esto qué tipo de articulación es o hombro o o inicio final o shoulder hips etc entonces el nombre de esto es abrazo y rename y ya está ahora yo quiero a ver que ahora si funciona primero ya está funciona voy a ah voy a hacerlo más largo se dan cuenta cuando lo extienden ya empieza a hacerse como fideo voy a dejarlo como que al límite 1050 y vamos a probar selecciono esto y ya está la ventaja de este script es que yo puedo aumentar el tamaño del brazo en cualquier momento sin que se distorsione ven entonces le da un aspecto de fideo y puedo cambiar la dirección con keyframes o sea no es como dubic que es un cambio brusco sino que puede ser suave listo entonces voy a seleccionar mis tres capas que crean que conforman mi rubber hose y acá hay una opción que dice duplicar control al click y así flecha hacia arriba para mover todo voy a cambiar de color aquí para que no nos confundamos y ahora solamente hay que mover esto hacia donde le corresponde y lo mismo para esta mano y ya está ahora solamente tenemos que hacer que nuestra mano a siga al brist a a ten cuidado acá está como abrazo 2 cuando en realidad debería ser b a ver a ver ok está poner un número extra debe ser porque tenía otras tengo otra composición que ya está usando ese nombre seguro vamos a poner control z y vamos a dejarlo con brazo 2 le estoy metiendo un número para que el nombre no sea igual es importante es importante siempre que cuando hagan rigs nada tenga el mismo nombre listo entonces ya tenemos que nuestra mano tiene que ser child nuestra mano a d brist el brazo a y nuestra mano ve de bris de de brazo lo veamos perfecto la rotación perfecto entonces ya está lo único que hay que hacer es limpiar el archivo igual que hicimos antes vamos a ir por acá ya todo esto se oculta se bloquea y se pone shy todo esto se bloquea y se pone shy las manos también con shy y se bloquean la cara también esto se oculta y se pone shy se pone shy y rápidamente esto lo habíamos puesto centro esto es el origen estas capas de brazos ya no lo necesitamos a ver qué más esto lo podemos bloquear porque solamente el brazo el diseño el brazo y que más podemos ponerle shy el hombro también solo necesitamos la muñeca en realidad para animar y ya voy activando el shy para ver qué queda entonces queda esta mano queda esta mano y nos ah acá puedo quitarle el ojo a los shoulders para que no estorben y ya está tenemos los controles de la cara de la cabeza del torso y de las manos entonces igual les aconsejo esto tampoco lo necesitamos en realidad podemos dejarlo bloqueado y oculto selecciono todo al shift acá ya tengo mis keyframes y ya está acá en el caso del driver host les aconsejo que hagan keyframes en el host que es esto que pueden variarlo dependiendo de donde quieren que esté por ejemplo si yo quiero que esté aquí me conviene que sea más largo y me conviene tener un keyframe en la dirección entonces ya está control z control z control z ya entonces keyframe aquí y keyframe en la dirección y aquí también en host length en bend direction y aquí en rotación en este también este también rotación alt shift r es el shortcut y ya está entonces acá en realidad voy a mover esto voy a crear un keyframe lo voy a poner como hold control alt y clic y como he movido mis keyframes aquí tengo que venir a la cara y actualizar esto listo entonces ya terminamos solo vamos a repasar las diferencias principales como pueden ver uno aquí no hay pérdida de calidad si torcemos el brazo tampoco el rostro tiene mucho más control para el movimiento esto aquí esto es con joysticks y sliders vamos a hacer cosas mucho más complejas y usar paths keyframes de los paths y mientras tanto en la versión gratuita tenemos las limitaciones de llegar un límite acá y acá la calidad de la distorsión no esto listo para cerrar les voy a mostrar un pequeño video de un trabajo que hice usando estos scripts joysticks y sliders y rubber hose voy a abrirlo y aquí pueden verlo de hecho esta animación tiene algunos elementos más como por ejemplo un rig para el lip sync para que muevan los labios para que parezca que hablan para los ojos para que los abran y cierren para el cabello para que tenga ese vaivén y de hecho bueno el resto de elementos pero lo que es la animación de personajes eso lo vemos aquí en crana en mi curso de animación de personajes en after effects donde aparte de crear un rig más complejo más completo vemos cómo animarlo cómo animar cada parte del rig cómo controlar la velocidad la aceleración el timing los in between y todo lo que es bueno todo lo que es en los temas de animación de personajes en sí y listo bueno espero que les haya gustado este tutorial en el que vemos las diferencias de lo que toma ser un rig de personaje con scripts gratuitos y lo que toma hacerlo con scripts de paga espero que hayan visto las posibilidades que nos dan cada uno y las limitaciones que hay también y bueno si se animan a hacer la inversión de comprar estos scripts creo que les van a ayudar bastante entonces nos vemos en la próxima oportunidad chau 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 chau